Hoy no podíamos hacer otra cosa más que reconocer y reconocerle a José Luis no sólo su trayectoria, su generosidad, su humildad, su sentimiento de Estado, sino haber puesto la mochila y haberla cargado en los peores momentos que teníamos en estas elecciones generales. Y compañeros y compañeras y amigos y amigas, tenemos que decir con absoluta claridad que el resultado del 23 de julio también es el sello de José Luis Rodríguez Zapatero, sin duda, sin duda. Yo creo que no hay un lugar en el mundo, lo puedo decir, una vez me criticaron por hacer propaganda turística para Lanzarote, era presidente del gobierno, ahora me da igual. Pero lo puedo decir, he estado aquí estas navidades, ciertamente, esto es un privilegio extraordinario, no he visto un clima, una serenidad, un bienestar, como da Lanzarote. Pasamos unos u otros líderes, unos u otros compañeros, alcaldes, presidentes, pero lo importante es que quede el Partido Socialista, la idea. Porque no ha habido ningún gobierno en toda la democracia que haya subido más el salario mínimo interprofesional, que es lo que más significa a los trabajadores. Porque no ha habido ningún gobierno en democracia que haya hecho una reforma laboral dando más estabilidad a los trabajadores en precariedad. No podemos caminar por un siglo XXI en donde la guerra vuelva a ocupar un espacio central en las relaciones internacionales, en la visión del mundo. Y eso es lo que está en juego en este momento, de una manera radicalmente preocupante. Este reconocimiento es que las mujeres y hombres del Partido Socialista en nuestra isla, en tu isla, José Luis, queremos darte el reconocimiento de militante honorífico del Partido Socialista en la isla de Lanzarote.